Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática cáncer de la hipofaringe que está en mi libro Homeopatía Materia Médica Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com Y los esperamos para sus consultas sobre enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali y Guayaquil, Ecuador. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando sobre el cáncer de la, digamos, de la hipofaringe. La mayoría de los cánceres de la hipofaringe se forman en las células escamosas, las cuales son células delgadas y planas que revisten el interior de la hipofaringe. La hipofaringe tiene tres áreas diferentes. El cáncer se puede encontrar en una o más de estas áreas. Los factores de riesgo incluyen en los siguientes aspectos. El alto consumo de alcohol, el alto consumo de tabaco, o sea, fumar en exceso. Masticar tabaco, o sea, o mambeo. Tener un origen alimentario sin nutrientes suficientes. Padecer del síndrome de Plummer-Bitson. Y para los queridos colegas, que los principales medicamentos homeopáticos para tratar el cáncer de la hipofaringe son varita carbónica, carboanimalis, carcinocin, radium, nusvómica, rofalorojunceus y larige. También recomendamos el escosul, la toxina del escorpión azul, que es demasiado importante para contrarrestar todo tipo de cáncer. Y utilizar desde mi libro la fórmula, los 21 antimiasmáticos, porque estos contrarrestan una gran cantidad de síntomas y enfermedades que uno viene arrastrando genéticamente que lo lleva a las enfermedades graves en que se están sufriendo. Hay unos signos y síntomas. Digamos, estos y otros síntomas pueden ser causados por el cáncer de la hipofaringe. Y existen las posibilidades de que otras enfermedades ocasionen los mismos síntomas. Por tanto, es preciso consultar con un médico si se presenta cualquiera de los siguientes síntomas y realizarse los exámenes de rigor para determinar un diagnóstico específico. Cuando siente cambio de voz, dolor en la garganta que no desaparece, dolor de oídos, dolor con dificultad para tragar, inflamaciones linfáticas y nódulos en el cuello. Puede haber, digamos, entre las pruebas y exámenes. Después del estame físico de la garganta debe hacerse una biopsia, una broncoscopia y una endoscopia. Si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades u otros países, comuníquese con nosotros a mi correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com y me escribe, o sea, me dice de qué ciudad es, en qué país vive, me menciona la enfermedad que usted vio, el cual pues decidió comunicarse conmigo. Me apunta todos los síntomas, o sea, todo lo que usted siente. Me manda si tiene copia de los exámenes del laboratorio clínico, alguna copia de algún especialista sobre el diagnóstico de su enfermedad, para poderle enviar los medicamentos a la ciudad del país en que usted viva. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el de quiropraxia en teoría y práctica, la importancia linfática en la salud, el bademecum de la farmacopea homeopática, el de acupuntura china, cómo es acervar los miasmas con homeopatía, el de auriculoterapia, el de terapia neural, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de iridodiagnosis, el de terapia floral, por Hernando Coral Rosero en todo el mundo por Amazon. Estando en el internet usted pone Amazon, luego pone libros en español, luego pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto en materia de sobrevivencia universal, que está en español y en más de 50 idiomas para que lo pueda leer en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicado a los niños de todo el mundo, porque los niños llevarán a cabo un proyecto, o sea, uno de los proyectos más importantes para contrarrestar el recalentamiento del planeta y la hambruna. Cuando hay recalentamientos fuertes va a haber incendios por todas partes del mundo y se van a quemar los grandes cultivos y muchísimos animales van a morir horriblemente y habrá hambruna en el mundo. Léalo, saque copias del libro, regáleselos a quien usted guste, diríjalo a todos sus correos y avísele a todos los presidentes del mundo, a todos los que dirigen las diferentes regiones de todo el planeta Tierra, a los ministros de educación, de agricultura, digamos, a todos los personajes que, digamos, trabajan en contra del recalentamiento del planeta. Hágales saber a todas las religiones, a todas las logias, a todos los agricultores, a todos los campesinos. En sí, hay un dato muy importante, que va a haber mucho trabajo para las personas que trabajen sobre la agricultura y los agrónomos. Tendrán trabajo en todo el mundo porque serán los maestros que le enseñarán a los niños la siembra de frutales en todo el mundo. Y ante todo, usted que está viendo este programa, lleve a cabo este proyecto por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñar a los niños en todo el mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día para todos. Gracias.